El gobernador del departamento de Arauca fue el encargado de poner en funcionamiento el nuevo equipo de rayos X de última tecnología para el Hospital San Vicente de Arauca. Este equipo fue dotado por el Ministerio de Salud y Protección Social. El primer mandatario de los araucanos dio a conocer la dotación que se le está entregando al Hospital San Vicente de Arauca. Queremos manifestar que hoy le estamos entregando al Hospital San Vicente 41 camas eléctricas habilitadas, esto fortalece y mejora la prestación de los servicios de salud. Le está entregando un equipo de rayos X portátil de última tecnología y un defibrilador que le permite fortalecer el área de servicios de urgencia. Esto con la intención de cada día de mejorar la prestación de los servicios de salud, esta donación al Hospital San Vicente está en un promedio de 400 millones de pesos. Queremos agradecerle al Gobierno Nacional por la intervención del Ministerio de Salud. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alessandre Contreras, dijo que el Hospital San Vicente cuenta con un nuevo equipo rayos X portátil. Es importante decirle a la comunidad del Departamento de Arauca que a partir del día de hoy, el Hospital San Vicente de Arauca cuenta con un gran equipo de alta tecnología, un equipo de rayos X portátil. Este equipo tiene la particularidad que es completamente digitalizado y que una vez se toma la imagen, esta aparece en una pantalla que tiene este equipo de rayos X y permite que el especialista o el médico general pueda interpretar de manera inmediata esta imagen y tener resultados para el paciente. Es el primer equipo que llega al Hospital San Vicente de Arauca completamente digitalizado y esto se logró gracias a la gestión del señor Gobernador en concordancia con el señor Presidente, el doctor Iván Duque y nuestro señor Ministro. El jefe de la salud del Departamento de Arauca también dio a conocer que al hospital llegaron 21 camas para pacientes para COVID-19. Recordemos que estamos en el pico de la pandemia en nuestro departamento de Arauca y por beneficio recibimos también el apoyo de 21 camas que van a estar disponibles de manera inmediata para el tema de atención de pacientes COVID-19. Y también en este momento estamos entregando la donación de un equipo de un defibrinador para el servicio de urgencias. Con esto nos estamos preparando para atender los pacientes de la mejor manera que requieran a aquellos pacientes con enfermedad COVID-19. Para la directora del Hospital San Vicente de Arauca con esta votación mejora los servicios en la capital araucana. También hizo un llamado a la comunidad que el virus del COVID-19 aún permanece en Arauca y que hay que tener los protocolos de bioseguridad. Para este mes hemos tenido una estancia más o menos del 30% de pacientes COVID-19. Y quiere decir que sí, el COVID-19 continúa en el departamento y en el municipio, razón por la cual tenemos que cuidarnos y no bajar de guardia frente a las medidas preventivas que tenemos que tener como población. Con esta nueva dotación, donada por el Ministerio de Salud, se mejorará la prestación del servicio para los pacientes con COVID-19 en el Hospital San Vicente de Arauca.